Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Susan Ortiz y estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo. Unos videos atrás les estuve dando una reseña sobre labiales líquidos en mate y hoy les traigo otro video de labiales, pero ahora en tipo gloss. Y si no has visto mi video de labiales líquidos en mate, aquí te estaré dejando el video. Y te invito a que me sigas en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Y en el video de hoy les estaré mostrando estos labiales de la marca NY, que son súper económicos y la verdad me han encantado. Como ya les he platicado, tengo mis labios súper resecos, así que uno de mis labiales favoritos son los gloss. No puede faltar uno en mi bolsa. Estos gloss en verdad son súper económicos. Creo que su precio normal, no recuerdo si es 1.99 o 2.99, pero yo los compré en un dólar porque estaban en especial, así que yo me compré cuatro. Y les voy a estar mostrando cómo vienen estos gloss. Este, que es el que tengo puesto ahorita. Bueno, pues para empezar, la botellita es transparente de la parte de abajo y arriba, pues, de la tapadrita. Es negra, no sé si alcanzan a ver. Dice Nick. Y también aquí las letras son plateadas, todas las letras que tienen en el empaque. La verdad la presentación está muy bien, está bonita. Y cuando lo abremos, tiene un olor así como a dulce. Creo que todos huelen diferente. No, todos huelen igual. Los cuatro tonos que tengo tienen el mismo olor, así que me imagino que todos tienen el mismo aroma. Huelen como a la crema que se les pone a los banquecitos. La que ya viene en botecitos, así huele como a dulce, pero no tan dulce. Huele muy bonito. El olor es muy agradable y el sabor también, pues, tampoco el sabor es desagradable, está bien. La textura al tenerlos, pues, me encanta porque, aparte de que te da un buen brillo en la boca, te siente así como cremosito. Y lo que más me gusta es que está cremosito, pero de ese cremosito que se te quedan los labios, que no se te va con la primera limpiada. De hecho, yo me puedo limpiar y se sigue sintiendo lo cremosito en mis labios. Y eso me encanta porque ya viene ese tiempo de frío que los labios se me ponen fatal. Y estos glows me encantan porque me ayudan muchísimo en mis labios. Vienen en diferentes tonos, pero no tienen mucha pigmentación. Son menos transparentes, dan solo un poquito de color a tus labios. Y obviamente, como son glows, pues, no se van a secar. Siempre los vas a traer ahí mojaditos. Puedes jugar con ellos. Si te limpias, pues, te va a ir el color. La verdad, sí se siente que lo traes ahí, pero no se hace esa sensación así como pegajosa, que a veces es incómodo sentir que los labios se te pegan. Es nada más como si trajeras una cremita en los labios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los encontré con estos. Así que yo se los recomiendo mucho. Y más cuando están en especial, que están en un dólar como yo los compré. Como ven, estos tonos que tengo son muy similares. Y de hecho, estos tonos los tomé por esta temporada. Y el rosa, la verdad, porque me gusta mucho el rosa. Y los volveré a comprar y se los recomiendo, chicas. Y ha llegado el final de este video, si les gustó, no olviden dejar su manita arriba. Y si aún no están suscritos o son nuevos en mi canal, los invito a que se suscriban aquí abajito en el botón rojo para que no se pierdan ningún video. Recuerden que todos los lunes y jueves hay videos nuevos. Muchas gracias por ver. Les mando un besote. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye!